Una vez que se ha seleccionado la validación de que ese tratamiento se da correctamente, una vez que el paciente viene a conocer qué sabe el paciente sobre su tratamiento, reforzar lo que sabe y darle información adicional sobre lo que detectamos que no sabe y luego hacer en las sucesivas citas de revisión el seguimiento de la eficacia y de la seguridad. Todo esto va a conseguir, lo que ha dicho María Elena, conseguir una mayor eficacia y seguridad, una mayor eficiencia, pero que lo más importante es, con el resto del equipo multidisciplinar, conseguir unos buenos resultados en salud y en calidad de vida. Bueno, todo esto a que nos lleva a que aprovechemos las diferentes citas en las que viene el paciente a nuestra consulta para convertirnos un poco en un puente de unión del paciente con el resto de especialidades. Gracias.